12 y 19 minutos de la tarde de hoy sábado 22 de julio de 2023, así está el tanque de señalor de la quebrada Aguarrus que verte sus residuos y sus aguas a el río Cañonalejo aquí nos vamos a acercar un poquito más que el día de ayer porque podemos movernos, está más seco y este es el tanque de señalor de esta quebrada Aguarrus con una temperatura ya que subió a los 32 grados centígrados sol picante, sol de lluvia, este sábado 22 de julio de 2023 un saludo para la ingeniería sanitaria Solanji Murillo Baltán aquí vamos a mostrar el río Cañonalejo que es uno de los 10 ríos totales de la ciudad de Santiago de Cali a estas horas de la tarde de este sábado 22 de julio de 2023 obviamente está más limpio que el día de ayer la rejilla todavía no se reemplaza pero ya los funcionarios de Encalvin van a tomar las medidas para hacer el cambio de rejilla la rejilla se perdió porque la retrascadora había tocado, la había movido, la dejó floja y los amigos de lo ajeno aprovecharon y la arrancaron hay que reemplazarla porque si no este tubo que está botando agua aquí como ustedes pueden ver que no lo han reemplazado pues se tapona y ahí sí causó un problema mucho más grave gracias 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 conmigo